Por un momento me acordé cuando estábamos bien. Antes de Pedro, cuando éramos novios. Vamos a salir juntos de esto. Por las noches me despierto y me entran ganas de ir a verlo a su cama. Un día Pedro le pidió a Violeta que fueran novios, ¿sabías? ¿Qué íbamos a hacer con suegro entonces? Una vez llegamos, uno se siente solo y quiere estar con alguien. No he llegado. Se quedan en la calle entonces. Vale, se quedan en la calle. Amanda está haciendo otras cosas. Ella está intentando tener una vida en medio. Es solo que está muy solo. ¿Y qué le gusta? La nieve. ¿Le gusta la nieve? ¿Qué piensas? No sé. Si nosotros somos felices, él no existe. Es enfermo, pero me lo estás quitando. ¿Dónde lo puedo quitar? Porque él está aquí con nosotros. ¡Mamada! ¡Mamada! Ya lo perdimos a él. O nos perdamos nosotros.